Escondido entre la sierra Existe un lugar bendito Es orgullo de mi tierra Ese lugar tan bonito Porque ahí vive mi reina Que es la Virgen del Chorrito Es Hidalgo, Tamaulipas Municipio recordado Recibe muchas visitas Ese chorrito afamado A buscar la virgencita Para sentirse a su lado Porque sé que tú nos quieres Desde el lugar en que habitas Bendita entre las mujeres Bendita entre las benditas Virgen del Chorrito Eres la reina de Tamaulipas Entre pájaros cantores Y una quietud meditante Entre jardines y flores Surge tu templo arrogante Ay Virgen de mis amores Hasta aquí Vengo a implorarte Entre pájaros cantores Música de Dios que anida Vengo a cambiarte estas flores Por tu bendición Por tu bendición divina Ay Virgen de mis amores A mi camino iluminas Porque sé que tú nos quieres Desde el lugar en que habitas Bendita entre las mujeres Bendita entre las benditas Virgen del Chorrito Eres la reina de Tamaulipas Amores Eres la reina de Tamaulipas Música de todos Música de todo Música de todos Entre pájaros cantores Y una quietud meditante Entre jardines y flores surge tu templo arrogante, ay virgen de mis amores Hasta aquí vengo a implorarte Entre pájaros cantores, música de Dios que anita Vengo a cambiarte estas flores por tu bendición divina, ay virgen de mis amores A mi camino iluminas Porque sé que tú nos quieres desde el lugar en que habitas Bendita entre las mujeres, bendita entre las benditas Virgen del Churrito eres la reina de Tamaulipas Bendita entre las mujeres, bendita entre las mujeres Bendita entre las mujeres, bendita entre las mujeres